¿Qué onda guachos? ¿Cómo están? Yo soy Salulo y bienvenidos y bienvenidas de vuelta a mi canal. Este va a ser el primer vídeo con mil suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Ya se va a venir un vídeo especial y también se va a venir la promesa que hice. Que los que saben, saben. Yo dije que a los mil suscriptores iba a pasar algo. Todavía no ha pasado, pero va a pasar. Así que tengan paciencia. Que además a los suscriptores recoteros tenía otra sorpresa planeada para cuando llegara a los mil. Así que bueno, paciencia. De momento vamos a analizar el siguiente vídeo, la siguiente canción que me han dicho en los comentarios. Esta vez no hice encuesta, pero bueno, me la pusieron dos veces. A la recomendación, ¿eh? No piensen mal la concha. Te meto una hostia. Me dijeron dos veces que reaccione o que analice El Charro Chino. Y como es una de mis canciones favoritas dije, ya fue, vamos a hacerlo. Así que acá estamos. Indio Solari, los fundamentalistas del aire acondicionado, El Charro Chino, versión Tandil 2016. Como siempre, si te gusta dale like, suscríbete, mandáselo a tu abuela por WhatsApp, activá la campanita, comí las verduras, salí a correr y dormí la siesta. Vamos a arrancar. Me encanta este tema, la puta madre. O sea, díganme, ¿en qué concierto lo vieron tan feliz al indio como cantando esta canción? Díganme si no es una imagen rara verlo al indio sonriendo así. No sé, este tema me la sube tanto. Vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar. Este tema no es, digamos, no tiene la letra más profunda de todas. No es un tema súper poético y romántico. Es un tema con mucha metáfora, sí. Pero bueno, por lo que estuve viendo, también hay como bastante consenso. Este tema se trata de una persona. Bueno, no sé si una persona, pero se trata en general de los chetos, de las fiestas electrónicas, del éxtasis. Y yo creo que para mí narra la aventura de una persona por ahí de clase media que intenta pasar a clase alta o juntarse con gente de clase alta y empezar a vivir esos lujos. Ir a fiestas caras, fiestas electrónicas, comprarse ropa cara y, bueno, vivir eso. Entonces empieza así. Conociste un par de estrellas y su ombligo. Para mí un par de estrellas se refiere a eso, a gente por ahí con plata, gente con poder, con influencia, gargarita y el cadete del espacio también. Sobrenombres súper raros, súper peculiares. Y acá, te derretías por sus vidas, querías disfrutar de su química milagrosa que te invitaba a bailar. Acá es cuando yo creo que ya empiezo a hablar del tema de la electrónica, de los chetos, del punchy punchy, que hoy en día, 2022 y ya desde hace un par de años, desde 2018 para adelante, la fiesta electrónica y la música electrónica, por lo menos en Buenos Aires, ha tomado mucha más relevancia que lo que era antes. Hoy en día se ha esparcido a todo el país, ya no solo Buenos Aires. Antes, por ahí 2016, 2015, era como algo, viste, bien de porteño cheto la electrónica. Hoy en día vas a un boliche entero violado chaco y están escuchando electrónica. Y también la referencia al éxtasis. Querías disfrutar de su química milagrosa que te invitaba a bailar. ¿Por qué creo que hace referencia al éxtasis? Para empezar, el éxtasis o el MDMA es una droga de diseño, una droga química. No es como por ahí la marihuana o los hongos, que es algo que se encuentra en la naturaleza. Es una droga sintética que te invitaba a bailar. Obviamente, el éxtasis es la droga por excelencia para bailar. Los efectos más conocidos son la euforia, digamos, las ganas de bailar. Y también uno que van a mencionar más adelante, el tema de sentir mucho amor. Así que vamos a seguir. Básicamente, lo que yo interpreto es que van a bailar tanto que se les va a borrar la fecha a los billetes, a la plata. Hay mucha gente que dice que también a las monedas le van a borrar la fecha de tanto... Que bueno, eso también es muy común en las fiestas, ver gente que con las monedas están consumiendo harina de la buena. Como dijo el Diego, ahora con este naso, tomo coca y no del vaso. Parece ser embalsamado y no es así, una especie de tarado que el charro chino armó. ¿Qué hace que abandone a su mujer por feo y ciego? Una gana de moro blanca que apartó por no saber. Esta parte me gusta mucho, vamos a ver. Parece ser embalsamado y no es así, una especie de tarado que el charro chino armó. Para empezar, menciona el título. Está bueno cuando menciona el título porque vos estás escuchando y decís... Lo dijo, dijo el nombre del título. Bueno, parece ser embalsamado y no es así porque el tipo está duro. No hace falta decir por qué está duro. Una especie de tarado que el charro chino armó. Yo busqué en muchos lados el significado del título, charro chino. Porque para empezar, la palabra charro no es algo que se usa mucho en Argentina. Charro tenés la acepción por un lado mexicana, que los charros son como jinetes, una cosa así. También tiene como un antecedente en España hace muchos años, tipo como en el 1500. Y otra acepción es que es una persona con muchos adornos, muchos colgantes, o no sé si una persona o algo en general. Entonces puede ser eso, una especie de tarado que el charro chino armó. O sea, todo así como con cadenas y cosas así como para parecer más cheto. Y el charro chino, por ahí porque son truchas, porque el tipo no le da la plata para comprarse cadenas buenas o joyas o adornos buenos, entonces comprar chino. Esa es mi acepción. Si alguno tiene una idea mejor, déjenme en los comentarios, porque la verdad que ni idea qué significa el charro chino. Esta parte, por fe a un ciego. ¿Qué hace que abandone a su mujer por fe a un ciego? Es como una, ¿cómo decirlo? Como algo irónico. O sea, ¿cómo un ciego va a dejar a su mujer por ser fea? Porque el tipo no ve. Yo creo, puede ser que el tipo haya dejado a su actual pareja o por ahí a sus amigos o a su círculo en general por creerse más. Es como eso, un ciego se cree que ve, cuando en realidad no puede ver, entonces la deja. O sea, imagínate un ciego que te diga, no, no, te dejo porque sos fea o sos feo. Se está creyendo algo que no es. Entonces acá lo mismo, por ahí el tipo se creía más, se creía superior. Y dijo, nada, vos no estás a mi nivel, no estás en mi estatus. Entonces, yo como ahora me junto con gente de la high society, vos estás por abajo. Así que, te abandono. Y esta segunda frase, Tu ganga de morondanga te apartó por no saber. No sé si interpretarla por el lado de que por ahí la mina lo deja él o de que incluso su grupo de la high society lo abandona él por no ser posta de la high society. Porque morondanga es una palabra que significa como algo trucho, como algo berreta, algo malo. Ganga, una ganga es algo barato también. Entonces tu ganga de morondanga es un poco una redundancia. Te apartó por no saber. También, si saben qué puede significar, déjenmelo en los comentarios. Sigamos. Tu ganga de morondanga te apartó por no saber. Vas a bailar esas monedas. Ahí está lo que decía antes. Hasta borrar sus bellas. Martín está re loco, boludo. O sea, las caras que hace... Qué capón, ¿dónde anda? O sea, en este video ya van a ver lo bien que la están pasando. O sea, la felicidad y la alegría y lo bien que la están pasando todos ahí arriba en el escenario. Es una locura. Es hermoso verlo. Bueno, ¿y a qué se refiere con ya es tarde, muy tarde, mi amor? Lo más probable es que signifique que están en una fiesta justamente electrónica y por ahí están de la fiesta se van a un after, que es algo muy normal, y están bailando hasta las 10 de la mañana o más y se dan cuenta que, che, es tarde. Ya es tarde. Esa es una excepción. Después está el lado romántico de que ya es tarde, donde ya no podés venir a pedirme algo porque ya fue. Ya no tenés nada que reclamar. Antes que nada, hago un paréntesis. A Luciana Palacios, toda. Simplemente toda. Si están de acuerdo, díganme en los comentarios lo mismo. Volvamos para atrás a ver. Bueno, ¿saben que en todas esas noches del fin del mundo real, para estar en Dios hay que bailar de amor? Yo creo que de vuelta es una metáfora al tema de la fiesta electrónica, bailar, el éxtasis, el amor. Acá estamos de vuelta hablando de bailar de amor. Los dos efectos del éxtasis. Que te hace bailar y te hace sentir una sobrecarga de amor por todo. Así que, nada, bueno, qué bueno. Aquí llega su tipa y se abra paso con su remera de Spacedog y Arden. Spacedog. ¿Qué es? Spacedog, dije. Spacedog y Arden. Más de lo mismo. Claro, exactamente. O sea, para empezar este tema, si se ponen a pensar, no hay nada que ver a la rítmica y a la melodía que suelen tener los temas del indio. Que encima mucha gente se quejaba. Yo estuve viendo los foros y muchos, no, que este tema es una mierda, esto no es rock, esto no es el indio. A mí me encanta gente que quieren que le diga. Yo lo escucho todo el tiempo. Ya les dije, creo que en un video lo mencioné. Fue mi segundo tema más escuchado en el 2020. Mi segundo tema, lo quiero corroborar. En mi lista de Spotify, en los top que estoy escuchando semanales, lo tengo ahí, en el top. Y ahora no me carga el celular, la concha de la hora. Canciones favoritas del 2021, tercera. Que creo que son como 100. Canciones favoritas del 2020, segunda. Y este año, 2022, va a estar también... Fija que va a estar top 5, eso seguro. Va a estar top 5, si no top 3. Ya les dirá el fin de año. Nada, eso es una canción que la escucho en cualquier mood. No importa qué estado de ánimo tenga, yo la pongo y me... Me hace sentir mejor. Es el tipo bailando. Bueno, o sea, ven lo que le digo. Le están pasando tan bien. El indio. Ahí, todos. Amor, mi amor, mi amor, es calor, muy tarde, amor, mi amor. Hubo esperanza, sonado la onda latina, el viser, la baby, y una sin triunfar. Como comprar a Warmani, Nodeo, Trae, y Sony, Togis, e ideas, locas, locas, mi amor. Vamos a analizar esto, a ver. Tuvo esperanza, soñaba en la onda latina, al fin ser la baby, y así triunfar. Esta primera parte, bueno, puede ser, es una persona que sueña con pegarla, sueña con salir de por ahí de la clase media, ser clase alta, ser un pijo, como dicen acá en España, con comprar cosas Armani, cosas de primera marca en Los Ángeles. Rodeo Drive es una calle en Los Ángeles. Y bueno, todo eso. Bueno, eso un poco más de lo mismo. Diabluras de monaguillo. ¿Quién tiene más lugar para ser diabluras que un monaguillo? Porque una cosa es rebelarse siendo una persona normal, en un contexto normal. Pero estando en el contexto de un monaguillo, en la iglesia, yo creo que el nivel de rebeldía es muchísimo mayor. Los pasos que tiran locos ahora. Algún día voy a ir a una fiesta electrónica y me voy a poner a bailar así, tirando la patita, para todos lados. Yo creo que esta parte está hablando de la vida anterior. Las tardecitas tan paraguayas en ese viejo Chevrolet. Yo creo que eso está hablando cuando tenía una vida más tranquila, más modesta, sin lujos. Y esto es lo que no entiendo, lo de Bingo Fuel. Que nos arrastraban Bingo Fuel por allí. Que bueno, el disco se llama El tesoro de los inocentes, entre paréntesis, Bingo Fuel. Nada, bueno, sigamos. Para arreglar con un beso todo, casi todo mal. Básicamente que con el amor se puede arreglar todo. O por lo menos casi todo. Que fue lo mismo. Esa parte me encanta. O sea, imagínate con casi 70 años cantar así. Una locura, una fucking locura. Para empezar, déjame qué opinan. Pero yo siento que acá el chabón se olvidó la letra. No que se olvidó la letra, sino como que se olvidó que venía esa parte. Como que estaba muy tranquilo ahí caminando. Y yo siento que la cue, la pista era la trompeta o el saxo, no sé qué es. Sí, trompeta. Como que arranca bastante tarde. Si escuchan la versión de estudio, empieza antes así esta frase. Pero bueno, no importa. Yo creo que esta parte, ya sé, ya vi que sí, que ya sigue siendo rubia. Pero mi entusiasmo ya no es el de antes. Puede ser que esté hablando de una chica, una mujer que conoció en este mundo. Y yo creo que sigue siendo rubia se refiere a que sigue siendo tonda. Tanto en español como en inglés, el término rubia o blonde se usa para referirse a una mujer tonta. Entonces, puede que el tipo haya vuelto, se haya cansado de este mundo y diga, mi entusiasmo ya no es el de antes. O sea, ya vi que esta mina sigue siendo tonda, como siempre lo fue. O puede que no, o puede que sea al revés. Que esto se lo estoy diciendo a su antigua mujer. Y ahora dice, me la paso con otras diabluras porque sigue en este mundo. Y eso, me gustan tus partes físicas, me gustan tus ojos, me gusta tu piel, tus mejillas. Me gusta tu aspecto. Pero no me gusta tu forma de pensar. Que eso es algo muy importante que comparto. Puedes ser la persona más linda del mundo, puedes estar buenísima. Pero si no tienes nada de intelecto y no puedes conectar dos ideas seguidas. Bye bye. Adiós. Os widersen. Vamos a poner la vuelta a esta parte simplemente porque me encanta. Toda. Bueno, esto es lo de locos de amor, otra referencia al éxtasis. A estar locos de amor. Porque eso es lo que te hace sentir el éxtasis. Estar loco de amor. Nada. Me encanta este tema. Toda. Que crack, Martín. Que crack terminando el video con Martín. Que bueno, el otro día en un comentario me dijeron que cuando terminó este recital, a Martín lo tuvieron que sacar en una silla. Porque el tipo no daba más. Que ya en este recital incluso el tipo estaba como en una capacidad mínima física. Y el chabón lo quiso hacer igual. Que crack. Eso es tener pasión y decir, me chupan huevos y me estoy muriendo. Si la estoy pasando muy mal físicamente. Yo lo voy a hacer igual. Crack. Así que bueno guachos, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado este análisis. Esta canción a mí me encanta. Y el Indio dijo que creo que es una de sus cinco canciones favoritas. Algo así. Así que, si están de acuerdo con el Indio y conmigo, déjenme su like y déjenme en los comentarios qué opinan. De vuelta muchísimas gracias por mirarme, por suscribirse, por ayudarme a llegar a los mil. Y ahora nada, a seguir creciendo. Muchas gracias por mirarme, nos vemos en la próxima. Adiós.